Miguel Mersh, capitán del equipo de El Salvador, que concluye el primer día de competencia en la serie contra Puerto Rico con una división de honores. ¿Fue lo que ustedes habían anticipado? ¿Se cumplieron las proyecciones y las expectativas de ustedes hoy? Se cumplieron al centavo, diría yo. Sí, estoy contento con el juego de Marcelo. Volvió a probar que jugó el nivel de un jugador que está a primeros 300 en el mundo. Y ahora antes tenía que sacar los puntos, los puntos, no voy a decir los games, los puntos que tenía que sacar del on-party. Yo sabía que esto, estamos unos iguales, la serie está empatada y es exactamente lo que yo buscaba del primer día. El doble mañana debe ser un manjar, dos jugadores veteranos que regresan a la competición, en Rafael y en Montilla, que usted anticipa para ese doble, que parece ser a todas luces un partido que pudiera ser decisivo. Asumo que va a ser decisivo, va a ser un doble espectacular, espero que la gente asista y aproveche de ver cómo se juega doble. Yo no quisiera estar en ninguno de los dos lados. Confío en que vamos a ganar ese partido, tenemos una pareja experimentada, hemos ganado a México anteriormente con ese doble, pero yo no me confío de nada, en Copa Davis siempre pasa lo que menos se espera. Gracias Capitán.